Hoy había dicho en el show en Saquel Argo que quedar tercero y pasar a la Copa Sudamericana estaba dentro del presupuesto para algunos equipos en el fútbol colombiano. Para mí también Junior. Sí, sé que Junior invirtió y armó un equipo para poder pasar ese grupo y competir. Y en eso se quedó corto. Pero, más allá de que se logra el presupuesto, en mi opinión, que es pasar a la Copa Sudamericana, no puedo ignorar la manera en que Junior se va del campeonato. Porque Junior queda eliminado de la Copa Libertadores, pero lo que queda es la sensación de que Junior simplemente no compitió en el evento. Y la sensación de esta noche es que Junior casi que se resignó a su suerte. En un minuto, en un momento del partido, daba la sensación de que Junior lo único que quería era no recibir otro gol. Era su único plan. Se encuentra el 2-1 y uno cerebra y por supuesto somos colombianos y eso nos encanta. Pero no nos podemos decir mentiras. Nunca estuvo Junior a la altura del partido. Y eso es una imagen muy pobre. Es una imagen tan pobre de Junior para despedirse de la Copa Libertadores que ni siquiera hoy me atrevo a decir, como lo pensé antes de que todo esto ocurriera, de que Junior por lo menos iba a ser candidato para apelar a Sudamericana. Con este fútbol, no. Con esta actitud, no. Con estas ganas de competir, no. Con estos planteamientos, no. Con esta forma de afrontar los partidos, no va a competir Junior tampoco en la Copa Sudamericana. Porque por más que el nivel es menor que el de la Libertadores, evidentemente, tampoco es tan fácil. Sigue siendo un campeonato internacional. Yo Junior vio jugar. Y cuando tú vives jugar, no estás a la altura. Cuando tú no sales a afrontar el mundo del fútbol hoy, que es con valentía, con ardentía, con lucha, no estás a la altura de la competencia. Por eso hoy ni siquiera podemos decir que Junior está para competir en la Copa Sudamericana. Y me duele. Y sé... ¿Y saben por qué me duele más? Porque sé que estos son los momentos que aprovechan los que le tienen la bronquita al fútbol colombiano y se llenan de argumentos para darle pata a lo nuestro. Porque hace dos años, cuando Junior casi gana la Copa Sudamericana, no salieron a decir que el fútbol colombiano era muy bueno. Pero cada que sale algo mal, salen a decir que esto es un desastre. Tampoco aparecieron en el 2016 cuando Nacional fue campeón de la Copa Libertadores. No, salen ahora cuando perdemos. Pero la verdad es que dimos papaya. Porque Junior hoy no perdió. Perder es posible. Es Flamengo. Es en Brasil. Pero Junior hoy no compitió. Y eso me molesta. Y la verdad me defrauda. ¿Ustedes qué opinan?